Hola, ¿cómo están el día de hoy? Les saludo a su amigo LaGamerFull. En esta ocasión les traigo la última parte del gameplay, El Desenlace. Veamos si Luchia fue lo suficientemente fuerte para defender el mundo en la ausencia de Dante. Bueno, bueno, parece que... el defecto está volviendo. ¿Defecto? Tú eres mi creación. ¡Lio! ¡Luchia es mi madre! No es hija de Matías. La verdad es que sí. No tiene el poder suficiente. Tienes el marco en tus espaldas. Prove que eres un manikin. Kai. Es tu nombre real. Ahora, déjame los arcanos. Con ellos, mi poder será completo y yo seré como los inmortales. ¡Ah, Rosax! I will achieve absolute wisdom and transcend all. El mundo ya está muerto. Todo lo que pertenece a los demonios, eventualmente se revertirá a su forma original. Incluso tú, te detrás de tu conocimiento y se vuelve a los humanos. Parece que otra vez llegué al centro de la tierra. No me digan que esta pelea tiene que ver con los gusanos otra vez. Esperemos que no. Porque una cosa era matar a los gusanos y la polilla gigante con Dante. Otra muy diferente es hacer la misma batalla con Lucia. Esperemos que no sea la misma batalla. Este es el cardo que me atacan por la espalda. Este gol me soporta bastante. Bestia. Ok. ¡Ay Dios! ¡No! ¡No! ¡Mi pesadilla volvió! ¡La polilla! ¡No! ¡Señor! ¡Qué asco! ¡Ya acabo de comer! ¡Dios! ¡No! ¡Qué vaina! Vale, voy a tener que moverme rápido. Mira, esta vez... Esta vez sí que... Esto... Estas aberraciones... No me van a comer. Ni me van a tocar. Ahora sí me arreché. ¡Coño! ¡Qué vaina! Estaba tranquilo. Estaba en paz. Narrando la historia. Narrando... ¡Uf! ¡Qué sucio! Por la espalda. ¡Coño polilla del quinto carajo! ¡Muérete ya! ¡Bestia! ¡Dios! Ok. Un gusano menos. Yo sé que hay otro. ¡Ah! ¡Muy bien! A ver si te gusta. Vamos a volar nosotros dos. ¡Muérete ya! ¡Qué mate asquerosidad! ¡Uy! ¡Cuño! ¡Es difícil! ¡Vale! ¡Se me cansan los dedos! ¡No! ¡Vamos Luchia! ¡Ay! ¡Lanza más rápido las dagas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Se me está saliendo un poco la comida! ¡Qué asco! ¡Vamos Luchia! ¡Mata esa bicha! ¡Coño! De verdad que es un reto no vomitar mientras juego. Ok. Otro gusano. ¡Menos! ¡Vamos! ¡La poliasta! ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Y su caca! ¡No! ¡Dios! Voy a matar estos gusanos. ¡Lo juro! ¡Dios! ¡Qué horrible! ¡Qué asco! ¡Dios mío! ¡No puede ser! ¡Vale! ¡A Dante! ¡Se lo come un gusano! ¡A Luchia! ¡También se lo come un gusano! ¡Dios! ¡Pero qué asco! ¡Mira! ¡Yo pienso que la persona que sea fumigador de forma! ¡No es una profesión! ¡En Delma Cry se vuelve rico! ¡100% rebuscado! ¡Bestia! ¡Uy! ¡Esa polilla está resistiendo! ¡Que jode! ¡Muérete la asquerosidad! ¡Que te coma la tierra! ¡No joda! ¡No! ¡Deja de botar caca! ¡No puedo matar las mini polillas que lanza! ¡Ok! ¡Por fin! ¡Ya está muerta la polilla! ¡Ahora solo me faltan los gusanos! ¡Al menos ya con eso no podrá seguir procreando! ¡Ay no! ¡Sigue procreando! ¡Muérete ya! ¡Dios! ¡Sigue botando gusanos por la cola! ¡Cuño! ¡Vale! ¡Yo calculo que tendré que matar más o menos 6 gusanos! ¡Incluido estos! ¡Ok! ¡Faltan 5! ¡Vamos Luchia! ¡Tú puedes! ¡Demuéstrale ese tarado de Arius! ¡Que tú no eres cualquier cosa! ¡Eres la defensora del mundo! ¡Vamos! ¡Uy! 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 ¡Tuvo cerca! ¡Vamos Luchia! ¡Vamos! ¡Sigue arrojando! ¡Sigue arrojando! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué desgraciados! ¡Son rápidos! ¡Vale! ¡Y resistentes a una gran cantidad de dagas! ¡Oh! ¡Nada! ¡Casi! ¡Pero con la Demon Mode! ¡No pueden hacerme nada! ¡Ok! ¡Según yo! ¡Faltarán 2 gusanos más! ¡Me parece! ¡Con estos 2 gusanos debería acabarse esta pesadilla! ¡Muéranse ya! ¡Moda! ¡Pero qué horrible! ¡No! ¡No! ¡Uf! ¡Estuvo cerca! ¡Se me acaba la Demon Mode! ¡No! ¡Ok! Creo que este es el último que falta! ¡No! 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 Listo. Misión completa. Oh, perfecto. Bueno, tendré que tomarme un digestivo ahora. Ay, Dios, qué feo. ¿Quién me manda a pasar esta misión después de comer, vale? Qué extraño. He llegado ya a la otra parte. Qué raro. Es por eso que tengo esta habilidad. Ah, claro. Ella es mitad demonio, por algo. Es mestiza como Dante. Solo que la base humana no sé de dónde la agarró. Ay, ya, 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 ya me acordé. Esta parte sí que no me va a gustar. Coño, ahora sí voy a decir que estoy nervioso. Ahora me acordé que el siguiente nivel es acuático. Y como muchos saben, los niveles acuáticos no son fáciles de pasar. Sobre todo por el hecho de que el movimiento es limitado. Y el enemigo que me espera es un tiburón. Je, ahora sí ya comenzó lo bueno, pues. Mi modo, hay que seguir adelante. Veamos cómo nos va. Debo admitir que ahorita que estoy pasando las misiones en normal, je, me espero una batalla campal. Este tiburón en fácil, me da vergüenza decirlo, pero la verdad es la verdad. Casi me mata en dificultad fácil. Ahora que tengo la mayoría de las armas y una vida larga, esperemos que tenga más posibilidad de matarlo en dificultad normal. Pero algo se le puedo decir. Ese tiburón es de cuidado. No es tan fácil de matar como parece. Podría decir que ese tiburón es uno de los jefes más difíciles de matar de Devil McRae 2. Veamos. Ah, estos sacerdotes. Sacrílegos. Quédense ahí. Siempre atacando a más distancia, ¿verdad? Qué cobardes. Veamos. Concha, le debo tener mucha precaución aquí. Los enemigos no hacen más que aumentar. A pesar de que estoy en una zona acuática. Esta zona es de alto riesgo. ¿Cómo hago para subir para allá? Vale, qué vaina. Por aquí me parece que no hay salida. Veamos arriba. Aquí. Oh, me parece una misión secreta. Perfecto. Secret Room. Nivel 1. Uy. Uy. Coño. Puras águilas. Pegan duro las desgraciadas. Ahora van a ver. Cómanse esto. O da. Cuando me pongo serio. No queda águila con vida. Águila guarpía. Uy, sucia. Ahora van a ver. O da. Ahora van a ver. Ya está casi. Ya está casi. Muy bien. Misión completada. Jeje. Oh. Una gema azul. Qué recho. Sigue la misma filosofía de Dale McCray 1. En el sentido de que siempre te dan una gema azul cuando pasas una misión secreta. Pero lo mejor en esta entrega de Dale McCray es que te dan más gemas. Me parece que la primera entrada que yo visité al principio era la entrada a donde está el tiburón. Pensaba que era un callejón sin salida. Parece que no es el abismo. Así que ni modo. Veamos. Si no me equivoco hay un arma que es efectiva bajo el agua que sería esta especie de ballesta submarina, arpón. Porque las minas submarinas hacen mucho daño tanto al soportador como al enemigo. Así que las minas no son eficientes. Uy. Aquí tengo que ir arriba perforza porque la corriente es demasiado fuerte. Vamos a ver. Tengo subiendo. No me digas que son las calaveras. Coño. Bestia. Vale. ¿Cuánto calcio tienen que comer estas calaveras para que estén saciadas? No joda. Primera vez en mi vida que veo tantas, pero tantas calaveras caníbales. Ni que cavernícola. Coño. Son bastante resistentes, eh. Resiste que jode esta vaina. Muérete ya de una vez, calavera asquerosa. Coño. Debo decir que el modo demon de Lucía es más débil que el modo demon de Dante. Qué lástima. Es más rápido, sí, pero su daño no es considerable, lamentablemente. Pero bueno, al menos cumple con el mismo requisito de invulnerabilidad. Ok, aquí tengo que activar todas las esferas para no sé qué. Me parece que si activo todas las esferas, el nivel del agua o sube o baja. Pero algo hace que me permite salir de esta habitación. Muy bien. Ah, ok. Ahora entiendo. Lo que hacen esas esferas es activar una serie de plataformas que me permiten ir a la parte más alta de esta torre. Coño, aquí sería espléndido el modo demon. Pero ni modo, no tengo... No tengo energía vil para poder subirlo. Ah, ni modo. Paciencia. Tendremos que jugar un poco a las plataformas. Aquí esto me parece que es una especie de ascensor que me lleva al final. Coño, qué difícil. Vamos. Listo. Ah, no. Perdón, me equivoqué. Esto no es un ascensor. Ah, ahora entiendo. Lo que hice fue liberar el paso para evitar que la corriente me empujara. Contra la vía que yo debo tomar. Es decir, cuando yo baje, ya la corriente no me va a afectar porque la corriente está encerrada dentro de una habitación. Por tanto, yo puedo ir directamente a la zona del jefe. Lo ven. Ahora la corriente ya no está. La corriente está fuera de esta zona. Ah, un truco bastante audaz. Ok, sí. No cabe duda. Ya estoy cerca. Pasando esta zona me enfrento al jefe. Lo digo porque generalmente antes de enfrentarse al jefe te ponen al dios del tiempo. Ay, no, mi pesadilla. Vamos a matar a este bicho. Dios. Con luz y todo, el desgraciado. Es más, ni siquiera parece un tiburón. Parece una vaina rara. Y esa luz, ¿dónde lo viene? A ver qué te parece esto. Cómete un poco de mina, compadre. Que están riquísimas esos explosivos. Uda. Cómete un poco de mina, compadre. Uño. Cómete un poco de mina, que hace rico. Hace muy bien al estómago. Vamos. Coño, la vaina es que ese tiburón... ¡Ah! Me dio. Qué zorro. No, da por detrás. A ver. ¡Toma! Coño. Je. Le hago un daño, pero no es un daño considerable. Este no me gusta. ¡Ah! Sucio. Ahora vamos a ver. ¡Fuyn! Ese golpe eléctrico genera mucho daño. ¡Cómete eso! ¡Excelente! Se la tragó. Muy bien. Veo que las minas son efectivas siempre y cuando el tiburón se coma la mina. Si no, solo le genera un daño del 10%. ¡Vamos! ¡Aberración del mar! ¡Ataca! ¡Cómete otra! ¡Ja, ja! ¡Toma! Con sabor y salsa de tomate para acompañar. ¡Toma! ¡Coño! Estas minas son efectivas. La verdad no pensaba que fueran así efectivas contra este bicho. ¡Vamos! ¡Da la cara! ¡Como macho! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Ese fue el postre! ¡Vaya! Lucía se lució, ¿eh? Con esa arma podemos decir que está casi al nivel de Dante. ¡Ay! ¡Pero qué poquitos orbes robos me dieron, vale! El enemigo era fuerte, ¿eh? Pónganse a pensar que si yo no hubiera tenido estas minas, la batalla hubiera durado por lo mínimo 5 o 6 minutos, ¿eh? ¡No! ¡Eh! ¡Uy! La calificación es... ¡Ah! ¡No es B! Pensaba que era D. ¡Ja, ja! A veces tengo que ponerme lente, porque el B la confundo con la D. ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Por un defecto, te prometes. Pero realmente pensas que podrías decepcionarte? ¿Has vuelto a mi, Kai? Soy Lucia. No llamas Kai. Entonces, ¿por qué viniste aquí? Déjame decirte. Tú buscas mi muerte. ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, Arcana! Aquí hay otro tres para ti. ¡No! Un mal así no me interesa. No me interesa, no me interesa. Pero... Tu canta de la canción. No puedes ganar. Alguien está deteniendo. No me interesa. No me interesa. No me interesa. No te preocupes. No me interesa. 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 ¿Dónde hay una voluntad, ¿verdad? Mami. Sí, es verdad que no estamos conectados con la sangre. Pero nuestras conexiones están conectadas con la historia y la experiencia, que es mucho más profunda que la sangre. Ahora, vay. Todo lo que sé, lo que le he traído a ti. Tú eres mi hija. Gracias, madre. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ario sigue vivo. El desgraciado. Como dice. Mala hierba nunca muere. Coño. Parece que tengo que terminarlo de mí mismo. Exacto. No hay otra. Vamos a ver de qué estás hecha, protectora. O sea que Dante fue a acabar con Argosax en el mundo de los demonios. O sea, el inframundo. Y Luchia se quedó en la isla de Matié para terminar de una vez por todas con Arius. Y lo que veo es que Arius no solamente regresó. Ahora tiene nuevos poderes. Parece que logró absorber algunos poderes de Argosax. Obviamente si lo comparamos con Argosax es inferior. Pero no hay que subestimar a este tipo. Dado a que ahora puede lanzar rayos y puede atacar a una velocidad extrema en cada ciertos momentos. Es débil la distancia. Pero si me confío no sé cuánto daño me pueda causar. Vamos. Mucho feo. Monstruosidad horrenda. A este paso, chamo, me va a cansar. Verga. Las dagas de Luchia le quitan muy poca vida. Pero al menos lo paralizan. No te muevas, bicho. Uy. Coño, me cansé. No joda. Ahora sí, ah. Modo Demon, baby. Cómete esto. Bestia. Me quito poca vida. Coño, tengo que atacarlo de frente. Uy. Esto es malo, ah. A distancia le hago daño, pero muy poco. Tendría que atacarlo con las espadas para hacerle un daño considerable. Esto es malo. ¡Dios! Se me cansan los dedos. Esto es como ir al gimnasio, pero un gimnasio para los dedos. ¡Toma! Perfecto. El muy tonto se abrió. Muy bien. Excelente. Sigue así. ¡Uy! ¡Oh, perfecto! Tengo el modo... ¡Uy, coño! Se me acabó el modo Demon en un momento crucial. ¡Dale! Ataca, ataca. ¡Exe! ¡Uy, coño! Me dio el desgraciado. ¡No! ¡El rayo! Ah, si hubiera esquivado ese ataque hubiera sido perfecto. ¡Nada! ¡Ja, ja! Esta vez sí te agarré. ¡Te agarré! ¡Muy bien! ¡Cómete eso! A ver si te gusta, desgraciado. ¡Toma! ¡Nada! ¡Nada! ¡Nada, papá! Tienes intervalos de 20-25 segundos en cada golpe que das. Pero la verdad es que estoy jugando con un poco de fuego. Es un riesgo atacarlo así, dado que el modo Demon que genero es equivalente a una barra de 10 segundos. ¡Ah! ¡Uy! ¡Qué sucio! ¡No! Verga. También ataca por el suelo. Hay que ser bien sucio, eh, para atacar así. ¡Ya basta! ¡Desaparece! ¡Lunático de quinta! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, yo me dio! ¡Ese golpe fue demasiado fuerte! ¡Uy! ¡Uy! Uy, yo me dio... ¡Uy, ese ario se nota que ahorita con su transformación ha aprendido algunos movimientos de Brazlin! ¡O da! ¡Uy, yo! ¡Muérete eso! ¡Muérete ya! ¡O da! ¡Vamos! ¡Se queda poco! ¡Uf! ¿Cómo mete eso? Comiste pinta, compadre. ¡Pinta! Uf, estoy sudando, vale, pero... De que le gano, le gano. Ah, y otra cosa que se me olvidaba decirles. En Devil May Cry 2, cuando consigues... Una gema, la gema verde... Puedes hacer que el personaje se regenere la vida... Automáticamente después de un tiempo. En especial con el modo Demon. Pero bueno. Uy, pobrecito. Sabemos que no hemos matado al bicho porque... Su vida aún tiene, pero igual. Mira quien habla. Aquerosidad. Una engendra de mi creación. Mira quien habla. El feo aquí eres tú, compadre. Sí, pero parece que tienen corazón. Uy, Dios, ¿qué es eso? Parece que va a mutar. Este, pero ya era feo. Ay, Dios, ¿qué hizo? Un terremoto. A ver, latibuños. Este tipo es peligroso. Ay, Dios, ¿qué hizo? Ah, qué asco. No, pues... No, esto ya aparece entonces recién, Evil. Perdóneme, ¿no? Pero, este, qué asco. ¿Qué es eso, Vale? La mutación del vecino. Bestia. Arius... Ay, no puede ser. Arius fue transformado por Argosax en esa aberración. Claro, ahora entiendo. Arius no es que consiguió poder. Muy por el contrario. Arius fue posesionado, fue dominado. Por su propio maestro. Argosax lo convirtió en esa monstruosidad. Pero, qué idiota. Tanta obsesión por poder. Tanta obsesión por querer ser el más poderoso. El más... Por querer ser un dios, prácticamente. Se dejó llevar por la ambición de su propio maestro que lo convirtió en esa. Cochinada. Arius Argosax. ¿Quién lo diría? Bueno, al menos ahora es más fácil de derrotar. Solo que sus ataques son más dañinos. Pero son más lentos. Eso me da ventaja. Oye, compadre. No sabes más nada que vomitar. No, no me vas a comer, desgraciado. Tienes unas ganas de comerme. ¿Qué es eso? Ahora sí, vale, coño. Qué cochina. Ahora sí, ¿eh? Luchía, te doy antorcha. Te doy todo. Quema esa vaina. Uy, no, papá. No me vas a comer. No, señor. Tienes unas ganas de comerme, el desgraciado. No, no, no. ¡Uy! Uy, ese desgraciado siempre me asusta en ese movimiento. Vamos, Luchía. Ese desgraciado no me va a comer. No, señor. No, 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 no. Vamos. Cuidado con la boca. Con la boca. Ah, qué asco. Imagínense estar dentro de la boca de esa cochinada. No, señor. No me vas a comer. ¡Eh, sí! Ya veo que te gusta la tierra, ¿no? Cochino. Muérete ya. Muy bien. Sin dientes, sin vida y sin alma. Listo. Arius ha muerto. Por fin. La verdad es que el tipo me caía mal desde la primera vez que lo vi. Tienes que no te preocupes, mi querida. Estoy segura de que lo vuelva. Todo es como fue con Sparta. ¿Qué es eso, mi querida? ¿Qué es eso, mi querida? Querida, ¿te das cuenta recién de eso? Bestia. Un poco de atención, por favor. Un poco de atención, porque era obvio, ¿no? Desde la primera vez te había tomado el pelo. Un poco de atención. Yo la verdad no me esperaba ese truco, pero se veía ya algo al inicio del juego, ¿no? De que Dante había hecho una caridad escondida. No me acuerdo cómo, pero el truco de la moneda por los dos lados, de verdad, un gesto de caridad insuperable. Hemos llegado al final del gameplay de Devil May Cry 2. A continuación, les esperan nuevas aventuras, así que no se pierdan los nuevos gameplays y videos de LightGamer. Hasta la próxima. Sé que hizo lo mismo. Pero Sparta regresó. ¡No, no, no! ¡No! 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 Gracias.